Consagración a la Virgen de Fátima Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración a la Virgen de Fátima Oh Virgen Santísima, vos os aparecisteis repetidas veces a los niños, Yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros Madre mía, llevadme al cielo, confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él, a mis hermanos, y un día poder unirnos con vos allí en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que, viviendo unidos en familia un día, podamos gozar con vos en la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os pido de un modo especial, por la conversión de los pecadores, y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos, y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas, y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén. Madre mía, aquí tienes a tu Hijo, sé tú mi madre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Consagración a la Virgen de Fátima, dada por el Papa Francisco. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud, por tu presencia maternal, unidos nuestra voz, a la de todas las generaciones, que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti, las grandes obras de Dios, que nunca se cansa, de inclinarse con misericordia, hacia la humanidad, afligida por el mal, herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia, de madre, el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya, tan querida por nosotros. Estamos seguros, de que cada uno de nosotros, es precioso a tus ojos, y que nada de lo que habita en nuestros corazones, es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar, por tu dulcísima mirada, y recibimos, la consoladora caricia, de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza todo deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostiene e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad, guíanos a todos nosotros, por el camino de la santidad. Enseñanos tu amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección, y entrégalos a todos a tu dilecto hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias. Gracias por ver el video.